Yo no sé lo que me pasa Cada vez que tú me besas Yo pierdo hasta la cabeza Y no puedo ni pensar Todo se me pone al revés Tengo la cabeza en los pies Me levanto el domingo Para ir a trabajar Y a la hora de levantarme Es que me empiezo a acostar Y es que tú con esos besos Me vuelves loco Me vuelves poquito a poco Y no puedo coordinar Y es por eso Que cada vez que te beso Siento que la vida Me mira al revés Y es por eso Que cada vez que te beso Siento que la vida Se me mira al revés Y es por eso Que cada vez que te beso Siento que la vida Se me mira al revés Se me traba hasta la lengua Se me traba a los pies Y eso me gusta la mamita Cuando me besas Y es por eso Que cada vez que te beso Siento que la vida Se me mira al revés Son las cosas de la vida Corazón Cuando se te enamorado Pierde uno la razón Y se vuelve medio alocado Y es por eso Que cada vez que te beso Siento que la vida Se me mira al revés Como un volcán en el río Como un poeta para la luna Así es mi amor por mi mujer Como tú no existe una Siento que la vida Y es por eso Que cada vez que te beso Siento que la vida Se me mira al revés Ya no puedo ni pensar No sé lo que voy a hacer Si tú me sigues besando Costa Rica Sin razón terminaré Y es por eso Que cada vez que te beso Siento que la vida Se me mira al revés ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que sucede? Me pregunto ya doctor Que esa mami me tiene loco Loco, loco, loco Por eso, por eso Por eso es que te beso Y es por eso, y es por eso Y es por eso, y es por eso Que te quiero Por eso, por eso Por eso es que te beso Dame un beso Mi negrita Que quiero seguir probando tu boquina Por eso, por eso Por eso es que te beso Ay, mi mamá Quédame, quédame Bésame morenita Por eso, por eso Por eso es que Quédame, quédame ¡Gracias!